Mi nombre es Manuel Elkin Patarroyo y acabamos de sostener una estupenda reunión con el señor presidente de la república en donde estábamos analizando desde el punto de vista científico todas las medidas que el presidente y su equipo de gobierno han adoptado para controlar esta crisis. Realmente es admirable la forma de liderazgo como lo ha manejado y fuera de eso mostrándole que desde el punto de vista científico y estadístico todo lo que había hecho y que sigue haciendo y que tal vez tenga que hacer algunas cosas científicamente es correcto y está validado. Y yo quiero entre otras cosas decirle a mis compatriotas algo. Nosotros tenemos uno que por solidaridad con todos nuestros compatriotas aceptar no solamente esas medidas sino también esperar de pronto algunas otras un poco más fuertes también. Es para no continuar con la transmisión de la enfermedad y de esta manera llegar nosotros a poder no solamente no enfermarnos sino a morir algunos como consecuencia de ello. De manera pues de que vine a decirle presidente cuente con nuestro apoyo de la fundación del Instituto de Inmunología de la Comunidad Científica Nacional que sé porque los conozco me han llamado muchísimos de ellos sé que las medidas que ha adoptado y lo que ha hecho con liderazgo estupendo son correctas. Desde el punto de vista científico ahí no hay nada cuestionable. De manera pues de que a eso fue que vine y decirle a mis compatriotas que paremos un poco esa histeria colectiva. Es que desafortunadamente desde el puro principio del proceso de esta enfermedad de coronavirus nos metieron desde fuera, desde fuera un pánico excesivo. Es decir, es cierto que es una enfermedad a la cual hay que ponerle cuidado, pero no como para que entremos en una histeria colectiva que no conduce a nada. De manera pues de que compañeros, compatriotas, amigos, todo, por favor entendamos lo que está sucediendo. Aceptemos justamente y entendamos que las medidas que ha optado el presidente son correctas. Fuera de eso, pues hombre, habrá de pronto algunas que habrá que modificar de pronto, pero también bajémosle nosotros el temor a esta enfermedad que ciertamente es seria, no es la hecatombe ni el apocalipsis que nos han querido plantear desde algunas veces desde tiempo afuera. Gracias. Doctor Patarroyo. Bueno, doctor Patarroyo, ¿cómo está? Quería preguntarle, pues usted le expresó esto al presidente, pero puntualmente que consejos o partiendo de su conocimiento le dio algunas medidas puntuales que él debería implementar para enfrentar esta pandemia en el país. Sí, la verdad, verdad es que tuvimos un diálogo por más de hora y media, casi dos, realmente, en donde le mostré los datos estadísticos y que está absolutamente correcto. Por ejemplo, las medidas que ha tomado con gente de mi edad, es decir, desde los 65 años para arriba, son correctas. Nosotros somos los más susceptibles, llamémoslos los viejitos o los abuelitos, como dice él de forma cariñosa, somos la población más susceptible a morir, a infectarnos todos. Y hay una cosa que es real que pudieron hacer muy bien. Los niños son no solamente personas que pueden transmitir la enfermedad, sino que también son las personas que con mayor posibilidad pueden contaminar a sus abuelitos. Entonces, hombre, yo tendré que dejar de ver a mis nietas por un ratico que no será más de 15, 20 días. Pero, pero, eso es absolutamente correcto, totalmente correcto. Habrá que hacer algunos procesos de aislamiento con las personas que están enfermas. Pero eso es otra cosa, porque tenemos que contener la enfermedad en su sitio, que es en la transmisión. Doctor Manuel Batarroyo, agradeciendo pues el trabajo que usted ha adelantado en forma científica por la salud, no solamente de los colombianos, sino a nivel internacional. De la Pola Prensa, Lucho de Arce le hace la siguiente pregunta, y consiste en lo siguiente, dentro de sus capacidades científicas, esa alta labor investigativa que usted realiza, ¿cabe dentro de esas posibilidades, digamos, estar vinculado en buscar un antídoto, es decir, una vacuna ante este virus que se presenta actualmente? Eso se puede desarrollar, y también hay algo que es muy importante. Hay distintos grupos tratando, muchos diría yo, tratando de desarrollar una vacuna. Pero lo que yo pienso es que la manera correcta de hacerlo es a través de la química. Y en eso, pues, tengo que decir que tengo unas bases de casi 40 años para desarrollar una vacuna contra una enfermedad que es aproximadamente 50 veces más compleja que la del coronavirus, que es la de la malaria. De manera pues de que si se adopta una medida de ese estilo, de ese estilo muy probablemente se pueda llegar a tener una vacuna lo más rápido posible. Habíamos tenido algunos inconvenientes, y era la limitación de monos para poder hacer los estudios, pues ya gracias a la influencia del señor presidente se puede llegar a trabajar con ellos, en donde no les pasa nada, y no solamente no se mueren, sino que no sufren, y fuera de eso, pues, es decir, se les devuelve en condiciones normales a su sitio. Sí se puede. Doctor, acá. Dígame. Bueno, tenemos, son dos preguntas. Bueno, básicamente, ¿usted recomendaría el aislamiento o el, digamos, como, sí, para los menores de edad, o, y pues también, si se tiene, sería una buena recomendación o no, el tema de pedir cuarentena nacional, digamos, para todas las personas? No, 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 mire, lo que tenemos que hacer es, entre otras cosas, circunscribirnos a los enfermos y a los que están alrededor de los enfermos, pero también hay otra cosa, los niños, que es la pregunta suya, son los que más movilidad tienen, y eso sí que es difícil poderlos mantener. Entonces, aquello de cuidar a los abuelitos, como dice el presidente, me parece absolutamente correcto. Hay otras medidas que también la ha adoptado, que me parecen correctas, es lo de los aeropuertos. Hasta el momento, todos los, todos los enfermos que hemos tenido han sido individuos que nos han venido al exterior, es decir, estamos importando la enfermedad, y pronto va a comenzar la diseminación a través de los familiares o los contactos directos de ellos, y muy probablemente a través de los contactos, de los contactos también. De manera que hay que tener un cuidado muy particular sobre los puertos marítimos y los aeropuertos. Eso tiene que realmente tener un muy buen control. Hay varias críticas al gobierno sobre los tiempos en que se han tomado las medidas. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? No, mire, 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 le cuento. Es decir, excluyamos el componente político que aquí lo fundamental es la salud del país, fuera de cualquier cuestionamiento. Si nos gustan verdes, amarillos, rojos, azules, hombre, sí, dejemos esa discusión para después. Pero también hay otra cosa que es muy importante. Es decir, las medidas se han tomado oportunamente. Cualquier enfermedad infecciosa, sobre todo tan agresiva como esta, tiene un periodo en el cual va ascendiendo. Y en ese proceso de ascenso, nosotros estamos en el comienzo del ascenso. Es lo que nosotros llamamos exponencial. Entonces, hay que controlarlos en este instante. Eso se está haciendo correctamente. Doctor, pero no lo entiendo. ¿Los niños que usted recomendaría aceptar un toque de queda pronto para los niños? No, 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 no. Imagínese usted un toque de queda para los chinos. No le obedece nadie. Le cuento, ¿sí? Vaya, dígale a un chino que no puede salir de la casa, verá. De manera pues de que el asunto es ese. El otro asunto fundamental es lo que dijo el presidente. Vamos a apoyar a los mayores. A esos a los que tenemos que ponerle mucha atención. Vamos también a tener cuidado en los puertos y aeropuertos. Eso se puede hacer. Si usted tiene control, puesto que la gente deja escrito cuál es su correo, su número telefónico, etcétera, etcétera, y tener un muy buen control sobre eso. Pero cerrar el país y cerrar las ciudades y cosas de ese estilo, puede que de pronto, si no logramos detenerla en este proceso de crecimiento y estamos aquí, de pronto haya que hacerlo. Pero mientras tanto, no. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias a ustedes. Y pues esto es una observación no de un político, sino de un científico, que estamos viendo que las cosas se están haciendo oportuna, correcta, y no solamente eso, sino con todas las características fundamentales para que podamos controlar un llamado a la solidaridad de todos nosotros. absolutamente, es decir, tenemos que entender que si se enferma el de Choachí o el de Cartagena o el de Barranquilla o los de Bogotá, que son los mayores que tienen esa cosa, esa enfermedad, pues entonces tenemos que tener un control de eso. Así de sencillito. Y solidarios todos, absolutamente. Yo me quedé muy asustado la otra noche que pasé por cerca de mi casa y estaban todos los bares, esto no fue hace más de tres días, Estaban todos los bares, las discotecas abiertas, dije yo vaya, controle esto. De manera pues de que ahí tenemos que tomar conciencia que podemos infectar a los demás. Gracias. Gracias.